Más información www.cdc.com.ar Vamos a comenzar de acá, estamos con mi hijo Cristian que está llevando un dron de su propiedad, lo único que se lo presta es al papá. Más información www.cdc.com.ar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me veo 이쁜beto! ¡Si se basa el tomo! Bueno amigo, eso fue todo por hoy Muy chévere, muy rico